Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ahora le presento las primeras planas de los periódicos más importantes de circulación nacional en nuestro país. Comenzamos con el diario Excelsior, el periódico de la vida nacional que esta mañana en su nota de 8 nos dice Estados Unidos alerta sobre narcos de Jalisco. Ponen su lista negra al cártel de Jalisco Nueva Generación y también a los Queenies. Asevera que debido a la violencia y corrupción se colocan entre las organizaciones criminales más poderosas de México. En la imagen vemos precisamente aquí un par de rostros que acompañan esta información. A decir del Excelsior, se trata de Nemesio Ceguera Cervantes, presuntamente líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. Y en la imagen de la derecha vemos a Vigael González, líder de los Queenies, quien ya fue capturado. Vamos a ver qué nos dice esta mañana El Universal, el gran diario de México. En su nota de 8 espían a Ricardo Monreal y a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Graban presunto encuentro de candidato de Morena con el PRIista. Niegan la reunión, pero reconocen que han tenido acercamientos. En las fotografías que acompañan a este titular vemos precisamente en la imagen de la izquierda a Cuauhtémoc Gutiérrez, quien fuera líder del PRI aquí en la Ciudad de México y que sale de un edificio. Después vemos aquí en la imagen de la derecha entrar a ese mismo lugar a Ricardo Monreal. La diferencia de tiempo, a decir, de El Universal fue tan solo 15 minutos. Ellos estaban ingresando a las instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de Seguridad Privada. Vamos a ver qué nos dice esta mañana El Reforma. Corazón de México roban 130 millones de pesos en oro, atraca comando una mina, se llevan en Sinaloa 198 kilos del metal, sospecha autoridad de cómplices internos, a decir, de especialistas en estos temas en el mundo. Se trata del quinto robo más grande en la historia de este tipo de materiales. Vamos a ver qué nos dice esta mañana en la fotografía de portada El Reforma. El Reforma libera a la Procuraduría General de Justicia y acapara. Se trata del seguimiento al tema de cómo ha utilizado con vehículos de empleados y vehículos oficiales una bahía pública en las inmediaciones del Parque Los Venados, los trabajadores de esta institución. Aquí en este seguimiento vemos a decir del Reforma que las cadenas con las que la Procuraduría Capitalina apartaba una bahía de este parque fueron retiradas. Pero aún así, la misma tarde de ayer, este diario constató que la mayoría de los vehículos estacionados en este lugar son de personal de la dependencia. En otra fotografía, esta mañana El Reforma nos dice que amanecemos con precontingencia por una mala calidad en el aire. El Valle de México amaneció con precontingencia ambiental por los altos niveles de ozono registrados al filo de las 5 de la tarde de ayer. Por ahora se recomienda evitar actividades en espacios abiertos. ¿Qué nos dice El Milenio esta mañana? Resalta Agustín Carstens la resistencia del peso mexicano. Un logro que la devaluación no haya influido todavía en los precios. La inflación baja y estable, afirma el representante del Banco de México. En la fotografía de portada vemos aquí una estampa del momento en el que las cosas se caldearon allá en Tixla, Guerrero. Antimotines y encapuchados se enfrentaron en aquella zona luego del desalojo de empleados del Distrito Judicial. ¿Qué nos dice La Jornada esta mañana en su titular? Agarrón en San Lázaro por el caso Corenfield. Corre versión de su renuncia, adelanta La Jornada. Demandan destituir al todavía director de Conagua y además imputarle peculado. El PRI lo defiende. El PAN no tiene calidad moral para acusarlo. El PRD dice, ya aprendimos la lección, última vez que usamos helicópteros. Hasta aquí los principales titulares en esta mañana de jueves, jueves ya 9 de abril.